Cuando en días como este tan solitario Sientas que nada puede darte calor Días en que todo es más ausente, más cruel Tienes un amigo que te puede comprender Cuando ya no haya un alma que te acompañe Ha dormido el silencio, tú junto a él Veas que la pena te ha obligado hasta llorar Tienes un amigo que te puede acompañar Cuando el mundo te parezca triste y solo Un amigo al segundo La esperanza le dará Si bronca su nombre y no te contesta Ya lo sabes que el mío siempre tendrá Basta que lo pienses fuertemente en su interior Y estaré a tu lado por aquello que ha faltado Cuando en días como este tan solitario Tienes un amigo Sientas que nada puede darte calor Porque no es por eso que tienes Más hoy solo Tienes un amigo que te puede comprender Tienes un amigo Tienes un amigo Pamaco El lugar donde el tiempo se detuvo